Ahora si nos vamos señoras y señores del otro lado del estudio después de toda la información que nos trajo César Lozano para escuchar que es lo que nos trae de nuevo Sharon Ruiz de Velasco en mi vida espiritual porque también los espíritus, las energías, lo bonito que viene de todo este 2021 viene con su información Bienvenidos a mi vida espiritual, yo soy Sharon Ruiz de Velasco y vamos a ver que tienen los horóscopos para esta semana y así es Mitch, la semana que acabamos de terminar hace unos días, estuvo la luna en Capricornio y la verdad es que fue una semana con bastante angustia, así que si usted lloró, se angustió, estuvo triste, es totalmente normal son cambios energéticos, pero bueno en febrero van a haber cambios maravillosos para todos así que vamos a esperar esas energías y mientras tener mucha paciencia con nosotros mismos y bueno vamos a empezar con nuestros amigos de Aries, Aries salió la carta de los enamorados, sí, por fin Bueno, es que ya soy Ariana, me emocioné, bueno los enamorados esta semana va a ser una semana de reconciliación así que si estabas por ahí peleado con alguien, no había comunicación o las cosas no estaban fluyendo como tú querías no te preocupes porque mira esta semana va a haber mucho romance, mucho amor y sobre todo comunicación así que Aries, ya, dejar esas tristezas y vamos con nuestros amigos de Tauro Tauro salió la carta de no saber a dónde ir, estar con muchísima indecisión, confusión así que esta semana te invitamos a que te quites la venda de los ojos y tomes una decisión, tu mejor camino vamos con nuestros amigos de Géminis, Géminis te salió la carta de los amantes creo que esta semana va a ser una semana muy romántica, así que bueno veo por ahí algún encuentro amoroso con alguien incluso hasta pasional, querida Mecha, ¿cómo la ves? y bueno vamos con nuestros amigos de Cáncer, Cáncer les salió la carta del amor Michelle Domínguez, un nuevo ciclo emocional que se abre en tu vida un nuevo comienzo, una persona totalmente nueva que está llegando a tu vida y viene a brindarte pues todas las mieles del amor así que disfrútalo y recuerda que es un nuevo comienzo así que hay que dejar el pasado atrás y abrirse a recibir de todo esto que viene para ti que es totalmente nuevo, así que a disfrutar y vamos con nuestros amigos de Leo Leo salió la carta de las traiciones así que puede ser que esta semana te hayas sentido traicionado por alguna o alguien por alguna persona o alguien en especial así que yo te recomiendo que le des la espalda a esto y dejes atrás y también te separes de las personas que te estás dando cuenta que no son buenas y que no son positivas para tu vida cierra ese ciclo y abrirse también a nuevas amistades y nuevas personas vamos con nuestros amigos de Virgo Virgo te salió la carta del espejo así que puede ser que haya una persona por ahí con la que puede ser un alma gemela o alguien con quien te estés encontrando o cualquier persona con la que estés lidiando recuerda que es un reflejo tuyo y lo que no te gusta a veces de esa persona es algo que tú tienes que trabajar en ti mismo así que bueno esta semana te invito a que te reflejes en todas las situaciones que estés viviendo personas o cosas que vayas pasando es un reflejo de ti así que bueno hay que trabajar en nosotros mismos también vamos con nuestros amigos de Libra Libra te salió la carta de la postergación así que puede ser que de repente tengas muchas ideas o quieras hacer muchas cosas pero lo dejes todo para después así que ya no te quedes encerrado en casa sino ábrete a salir y a hacer cosas nuevas y bueno vamos con Scorpion Scorpion se la carta de estar ahí esperando buscando una persona del pasado que tal vez no está regresando así que yo te recomiendo que dejes la espera y dejes de buscar y te centres en las cosas que realmente quieres porque te sienten una actitud un poquito en espera viendo si alguien viene o no así que mejor céntrate a tus cosas y deja de estar ahí como la del muelle de San Blas y bueno vamos con nuestros amigos de Sagitario Sagitario salió la carta de la creatividad así que esta semana te invito a que despiertes tus talentos puede ser pintura, puede ser escribir, cantar algo que siempre hayas querido hacer es una gran semana para hacerlo y aprovechar lo que es la creatividad vamos con nuestros amigos de Capricornio Capricornio salió la carta de él bueno el emperador y bueno Capricornio es un poco así tienes un carácter muy fuerte así que esta semana yo te invito a que te midas un poco en cómo tratas a las demás personas cómo te expresas a veces puede ser un poco impositivo entonces por favor trata de ser un poco más compasivo y empático con las demás personas y no le estés ladrando a todo el mundo y vámonos con nuestros amigos de Acuario Acuario te invito esta semana a que recuerdes momentos de tu infancia hay muchas cosas que sanar todavía en tu niño interior así que pues te invito a que hagas un recuento de tu niñez escribas, veas fotos o hagas un trabajo interno para trabajar al niño interior igual en internet, en youtube puedes encontrar muchas meditaciones que te pueden ayudar y vamos a finalizar con Pisces Pisces te salió la carta de la muerte no significa que se va a morir nadie ni nada de eso es una carta de momento en tu vida de transformación y de cambios es momento de dejar viejas conductas ideologías, patrones de comportamientos y abrirte a una nueva etapa de tu vida de más luz así que bueno yo soy Sharon Ruiz de Velasco y nos vemos en la próxima cápsula de Mi Vida Espiritual ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!